tortillitas de maíz a mi mami hacen feliz tortillitas de harina para papi en la cocina tortillas tortillas necesitas una tortilla tortillas tortillas necesitas una tortilla si quieres una quesadilla necesitas una tortilla si quieres un taco necesitas una tortilla si quieres una tostada necesitas una tortilla si quieres una enchilada necesitas una tortilla si quieres chilaquiles necesitas una tortilla si quieres nachos necesitas una tortilla si quieres un burrito necesitas una tortilla si quieres una sopapilla necesitas una tortilla 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 Necesitas una tortilla. Si quieres una sopapilla necesitas una tortilla.